Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Entrevistas a testigos e inspección de personas. Al llegar al lugar de los hechos, con el delito ya consumado y una vez atendida la víctima, realiza una observación detallada de las personas que se encuentran en el lugar de los hechos para inspeccionar y o entrevistarlos, es decir, quiénes podrían ser partícipes del delito o quiénes pueden aportarte información. El contacto inicial con los testigos de los hechos, momentos después de los mismos, puede ser muy útil ya que la información que se obtiene suele ser fidedigna y es importante para esclarecer el suceso. El primer paso es descubrir e identificar a los testigos para su empadronamiento, es decir, reunir sus datos, nombre, domicilio y la forma de contactarlos para que el Ministerio Público los pueda citar a declarar. Es importante buscar todos los posibles testigos, empezando por los que presenciaron los hechos, pero también los que pudieron haber escuchado algo en relación a lo ocurrido o que tengan información que ayude a esclarecerlo. Como policía tienes que llevar a cabo una búsqueda rigurosa y exhaustiva en todo el perímetro del lugar de los hechos, para encontrar la mayor cantidad posible de testigos. Para que tengas éxito con las entrevistas a testigos, es clave que recuerdes que una entrevista no es un interrogatorio. Trata al testigo con respeto. Siempre deja que el testigo hable. No hay que interrumpir su relato ni contradecirlo. Pon atención detallada a su relato, registrando cada dato de prueba relevante. Acompáñalo en su plática. Ir de lo general a lo específico. Tienes que inspirar la confianza del testigo, tratándolo con respeto y brindándole protección. Que el testigo se sienta que la policía lo protegerá en todo momento. Debemos explicarle al ciudadano que en el sistema penal acusatorio, la información que brinde el testigo sobre el delito es indispensable para combatir la impunidad y hacer justicia. Es preferible registrar las entrevistas en actas separadas que individualicen la información recibida de cada uno de los testigos. Podrás efectuar una inspección a personas cuando existen indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como el delito que se investiga. Antes de cualquier inspección, debes de informar a la persona el motivo de la revisión y respetar su dignidad. La revisión consiste en una exploración externa de una persona y sus posesiones, porque para llevar a cabo una inspección que exponga partes íntimas del cuerpo, se requiere de una autorización judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!